El asesinato de mujeres continúa sin freno en el estado de Oaxaca. Una mujer con el cuerpo semidesnudo y heridas de arma blanca fue localizada sin vida la mañana del domingo en Salina Cruz, en el Istmo Oaxaqueño, pero hasta el momento no ha sido identificada. En los últimos cuatro días, tres oaxaqueñas han sido asesinadas, lo que suma un total de 60 feminicidios o probables feminicidios al concluir julio, el séptimo mes de 2023 y 73 en lo que va de la Administración Morenista de Salomón, Jaracruz, del 1 de diciembre de 2022 al 30 de julio de 2023, de acuerdo con el recuento hemerográfico realizado por la agrupación feminista GES Mujer. La mujer, la mujer de aproximadamente 35 años, fue localizada en terrenos de la colonia La Hacienda, en el tramo carretero 200, entre el puerto de Salina Cruz y Huatulco, y frente a su cuerpo también fue hallada una camioneta siniestrada de la marca Nisant y postaquitas con placas del estado de Guerrero. Al lugar arribaron los agentes de investigación de la Fiscalía de Oaxaca, acantonados en Salina Cruz, quienes realizaron un recorrido y señalaron que la mujer presentaba también golpes en la cabeza, además de las heridas en cuello y frente. El primer feminicidio de este fin de semana ocurrió en Ciudad Istepec, también en el Istmo, en donde Gloria L. de 60 años fue asesinada a balazos cuando se encontraba en su negocio de abarrotes ubicada en la colonia Moderna. De acuerdo con las autoridades de justicia y testigos, personas arribaron a su negocio y le dispararon directamente en cinco ocasiones. La Fiscalía de Oaxaca ya investiga el caso con perspectiva de género. El segundo feminicidio ocurrió también en el Istmo de Tehuantepec, pero en Matías Romero, ahí una mujer que acompañaba a un hombre fue asesinada a balazos cuando circulaba en su autobobina a la altura del basurero municipal. De acuerdo con versiones oficiales, al parecer se trató de un asalto, pues se sabe que la pareja minutos antes había realizado un fuerte retiro económico en el banco y presuntamente fueron asesinados por las asaltantes.